Yo siento que lo que están haciendo está re lindo, pero bueno, a veces siento que tal vez si yo en algún momento siento que por mi culpa le arresto al trío, yo daría un paso al costado. ¿Qué pasó? ¿Está como mal después de toda la discusión, todo? No, no, dije que sentía que mi presencia perjudicaba así al trío. ¿Usted siente que su presencia incomoda? No sé, puede ser. No, no, digo, yo siento, si lo siguiera... Yo también, si jodos me voy. ¿Vos decís, Marcelo? Pero para nada, Chippy, ¿cuánto hace que está con nosotros? El programa y ustedes, Show Chippy, podría ser los Chippy Match. Es parte del inventario. Chippy, antes de emborracharte, para festejar. No, no, para, para, porque decime, ¿hay un problema? Te quiero mucho. Pampita, te quiero mucho. Bueno, todo paz y amor, todo felicidad. Mirá, mirá, lo que te cambió la cara, cuando dio la devolución Pampita, porque la verdad todos estaban esperando a ver qué iba a decir Pampita. Y te enfocábamos a vos para ver cómo ibas a reaccionar y dijo, me encantó la coreola, Chippy Tortín. Sonrisa. Me encantó la coreografía. ¡Vamos! ¿Qué más les puedo decir? Que están expectantes, para mí es un ritmo más, pero bueno, yo sé que hay mucha expectativa con esta devolución. No me preocupaba por lo que podía venir del lado del jurado. Sí, nada, tenía miedo, insisto, tenía miedo que yo, se habló mucho de que le contestó al jurado, que por ahí no estuvo bueno. Y no le quiero arrestar al grupo. Es mucho el trabajo que hace esta mujer, mucho el trabajo que hace aquel hombre. No, no soy el alma, ustedes son el alma, no, no, ustedes son el alma, que le ponen todo, le ponen el físico, le ponen el todo, entonces nada. ¿En serio pensaste en irte? No, 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 no pensaba en irme, pero nada, por ahí estar en segundo plano, pero no en irme, en irme no, no, no. Te vi un momento a la Chippy, que no le creíste nada. Chippy, no puedo creer, me estás haciendo un acting debajo. No, no, no. Mirá si vas a, ¿por qué tendrías que molestar vos acá? ¿En qué molestaría tu presencia? ¿A quién? No, 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 digo nada. No te lo creo, Chippy, no te creo ese acto. Inseguridades mías, perdón. Porque me pareció rara verla tan low battery. Low battery, pero diciendo también que quiere renunciar, como que ella es el centro de todo lo que pasó, ¿no? No, pero no creo que, no sé, dice que se debe inseguridad, después de entender las inseguridades de las personas. A mí ella me da una mujer de gran personalidad, me parece que es una gran mediática, me parece que hemos descubierto una gran mediática. ¿La Chippy renuncia al bailando? ¿Le crees esto a vos? La Chippy es una incoherente total. No se le entiende nada cuando habla, por empezar. Después llora más que la famosa. Quiere renunciar cuando la famosa se quiere quedar y tiene hasta ganas de ganar el certamen. No, rarísimo. Me parece que la Chippy quiere ser participante el año que viene. O jurado. No sé si quiere bailar, no sé si quiere conducir el programa. Pero... Chippy match. Si quiere ser feudal, no sé, algo quiere más que coach. Ah, vos decís que estás haciendo todo esto como estrategia para el año que viene tener un lugar mucho mejor. Yo la pondría de jefe de coach. Me parece que la mataste, porque me parece que la intención es ser jurado, tal vez. No le alcanza todavía porque no se sabe expresar bien. Si cada vez que Marcelo le pregunta algo, da tantas vueltas y no va al grano, acá tenemos a veces un minuto, a veces 40 segundos para dar la devolución. El programa de Doman, ella habla de otra manera, ¿no? Se expresa de otra manera. Claro, es lo mismo. Esto es un big show, el programa de Doman. Es algo más chiquito, se conoce, no hay tanta exposición como acá. O sea que sentís que no le da el piné para estar acá sentada. Para nada.